Ahí está. Ricardo, así es, ante todo, muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, nos encontramos con una vista realmente especial de nuestra ciudad de Miramar, estamos hablando de esta postal, en la cual vemos un avance notable en lo que es la construcción del morro del muestre. Sí, estamos junto al ingeniero Borges y Freddy recorriendo la obra. La verdad que es un avance muy importante, como bien decís. Estábamos hablando recién con el micrófono, lo más importante es lo que no se ve, ¿no? Todo lo que se hizo por debajo, todo el material extraído, un trabajo de ingeniería importantísimo que se tuvo que realizar para poder tener hoy este morro en condiciones de ser terminado. Bueno, ingeniero, decíamos, ese trabajo que no se ve incluye, por supuesto, ir armando todo un nuevo morro y retirando a su vez todo lo que estaba, que había que extraerlo, que era un material que estaba, por supuesto, muy corroído. Sí, hay que olvidarse que esta obra había sido licitada con anterioridad y había fracasado la licitación, una obra realmente complicada. Está ubicada en la zona de máxima energía de la ola, que es la zona próxima a la rompiente, ustedes lo conocen mejor que yo, que son del lugar, lo cual obliga a ciertas metodologías de trabajo difíciles y pensando sobre que teníamos que trabajar sobre una estructura existente que no garantizaba estabilidad ni para las personas. Yo se lo recordaba al secretario de las públicas un tiempo, no sé si había sido tenido en cuenta o no, que antes de empezar la obra yo la había implementado la obra con algunos testigos y en la punta del morro se estaba cayendo solo. Se rompieron los testigos evidenciando que el morro se inclinaba peligrosamente porque no venía pilotes adelante. Digo esto porque había gente arriba del morro, a pesar de que estaba cerrado, un día vine yo antes de empezar la obra, que decidimos cerrar adelante y había dos contingentes de chicos y algunos arriba del morro. Esto a veces es difícil explicarlo, pero si la gente lo piensa un poquito lo va a entender, lo va a comprender. Entonces las metodologías de trabajo utilizadas en el lugar de la rompiente con mucha energía de ola, muy fuerte en la incidencia del viento en este sector, obligaba a tomarnos ciertos tiempos y ciertas precauciones para garantizar no solo la seguridad de las personas, sino también la seguridad de las obras que estamos construyendo y la calidad de las obras que estamos construyendo. Entonces estuvimos retirando por parte, en la medida que garantizamos la estabilidad de los existentes, y perforando en la medida que garantizamos la nueva estructura, los pilotes, porque son muy profundos, ustedes nos han visto, y de acá se retiraban más de 120 camiones con escombros y con lo que se sacó del muelle viejo, ¿no? Todo eso llevó un tiempo, pero bueno, hoy ya estamos para terminar, estamos arriba del morro con próximos a ejecución de la carpeta, ustedes ya lo están viendo, la carpeta definitiva, y las barandas se están terminando de armar para amigronar más también, y ya próximamente avanzar hacia el mercado, hacia afuera, ¿no? Bien, entonces, además, este morro está preparado últimamente también. Para los pescadores, que va a tener algunos lugares esenciales para los mismos, para poder desarrollar esta área también posible. Sí, sí, tiene no solamente lugares en lo que hace a la pesca en sí, que tiene algunos sectores donde ustedes lo vieron, que son, o lo van a filmar, son vigas que están especialmente preparadas para que la gente se siente y apoye la caña, con barandas de seguridad también allí. Por supuesto, siempre tiene que tener precaución, ¿no? La precaución siempre tiene que existir. Podemos hacer una baranda de dos metros de alto, pero si la suben y se tiran, las barandas son más o menos de la altura que tienen actualmente. En el nuevo morro, les decía, tienen vigas especiales tanto en la punta como en la tenés para que se sienten en sectores determinados para pescar con caña, y en otros para pescar con medio público. Además de eso, lleva una instalación de servicio, en el parque donde más o menos ustedes están parados ahora, que es un especie de hongo grande, donde van lo que son las piletas para el lavado, con agua corriente, y la iluminación del morro, que es el último que vamos al morro, y todo el producto que es el último que vamos a efectuar. Por lo tanto, aprovecho para, algo que también conversaba el Secretario de Obras Públicas, que lo hemos hablado mucho, así que me atrevo a mencionarlo únicamente aquí, que el cuidado también tiene que ser de la gente de Miramar, nosotros vamos a dejarlo pintado y todo lo demás, pero no solamente la seguridad, sino el cuidado de la estructura del servicio, como son las piletas, las canillas, la provisión de agua, la iluminación, el pintado, las barandas, también corresponde un poco a los que nos van a hacer a virtud de esto, que va a ser la ciudad de Miramar, seguramente los turistas. Vamos a destacarlo, porque decíamos, no se utilizó la misma estructura que tenía el morro, se ha elevado justamente el mismo, ¿cuál fue el factor que decidió que se realice de esta manera? Bueno, sí, efectivamente. Ustedes habrán visto que en el morro anterior hay muchas oportunidades, inclusive hasta en YouTube, hay filmaciones donde la bola lo pasa por arriba. Las fuerzas que se llaman técnicamente levantamiento eran de tanta importancia, que requerían levantar el morro para que la incidencia sobre la estructura no fuera de semejante magnitud. En ese sentido, desde la parte estructural se trabajó para poder garantizar la estabilidad del morro en muchas mejores condiciones que la anterior. La anterior tenía una enorme cantidad de pilotes, era un enjambre de pilotes. Ustedes lo habrán visto que se fueron reforzando con el tiempo. Todo eso fue pasando en general en función de la solicitación que tiene en esta zona del mar, en esta ubicación especial del morro, en lo que hace a los vientos, o sea, por la incidencia de la marea, por la marea máxima, en las alturas de ola. Para eso se hizo un estudio de ola, inclusive, para garantizar la estabilidad. Y bueno, decimos que es un trabajo muy peligroso, porque si estamos hablando de que se decidió realizar esta altura, ese trabajo, por supuesto, la empresa que lo realizó también tenía que contar con esta, también, decimos, estas olas tan grandes y, bueno, esta magnitud que, por supuesto, hay que tener en cuenta por el riesgo del trabajo. No, por supuesto. Justamente, cuando se firma el contrato y la empresa toma la responsabilidad de la ejecución de la obra, se decide, junto con la Municipalidad de Miramar, con la participación directa de la Secretaría de Obras Públicas, el cierre de la parte, lo hacemos en todas las obras, en esta Universidad de la Institución, el cierre de la parte de la entrada al morro para poder garantizar la seguridad de las personas que trabajan y de todas las personas. Por acá había cables, máquinas de gran porte, parte que se estaban cayendo, vuelvo a insistir, yo he visto dos micros afuera con los chicos parados acá arriba, de secundarios, como que serían, tengo fotos de ellos, cuando el morro se estaba cayendo, a pesar de que había restricciones, porque los panteles estaban y todo lo demás. Bueno, sobre esa estructura se trabajó, con las otras condiciones, ¿no es cierto?, tratando de que la gente tuviera la seguridad necesaria para trabajar, pero además que las condiciones de trabajo fueran tan que nos garantizaran que la obra que estamos ejecutando tuviera la calidad requerida para este tipo de estructura. Ricardo, bueno, decíamos, ya que da poco tiempo, estamos hablando de los meses, que no es mucho, decíamos, debido también a lo que es el conflicto de la obra. Bueno, por supuesto, si el tiempo acompaña, estamos hablando de los ingenieros, de la empresa, que hace 30 días aproximadamente estarían en condiciones de terminarse para su inauguración, así que ansiosos por verlo terminado, obviamente estamos tranquilos que antes del verano, que es la preocupación mayor de toda la población, que no esté terminado, que se queden tranquilos, va a estar mucho antes, queriendo abrirlo al público, porque más allá de que es el muelle que usan los pescadores habitualmente, es uno de los símbolos de la ciudad, uno de los símbolos lindos de esta costa nuestra que tenemos, y queremos que todos puedan vivir la experiencia del nuevo muelle de pescadores. Perfecto. Después te veo para otra cosa. Gracias. 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 Gracias.